Muy buenas a todos y bienvenidos al Hearthstone Dojo. Hoy os traigo un vídeo para jugadores de grado poco común. Para aquellos que, tras llevar un poco de tiempo jugando, les gustaría iniciarse en esto de los torneos. Este es un vídeo sobre cómo se juegan los payings de los torneos. No esperéis ver aquí cómo montar buenas lineups para ir a torneos o cómo mejorar vuestras jugadas en torneos. Este vídeo no va de eso. Eso lo trataré en otros vídeos. Aquí vamos a hablar del simple protocolo que hay que seguir para jugar el payings de un torneo. Todo aquello que hay que hacer para que el oponente no nos pueda acusar de hacer trampas y para que nosotros podamos estar seguros de que no nos están haciendo trampas. Y la verdad es que es un protocolo bastante tedioso. Hay que hacer bastantes cosas, hay que tener bastantes cosas en cuenta y hay que tener mucho cuidado y estar bastante pendiente. Yo para intentar ayudaros, quiero dejar por la descripción el enlace a un PDF que vosotros podéis imprimir si queréis. Porque si lo tenéis delante os será mucho más fácil tener todo eso que hace falta para que no se os pase nada, para que no se os olvide nada. Así que vamos allá. Empezamos por el principio. Es decir, aquellas cosas que hay que hacer antes de que comience el torneo. Entonces, el primer consejo que puedo haceros yo es que os leáis las normas del torneo. Muy poca gente lo hace. Yo conozco varios casos de gente que se ha dado de frente con una norma del torneo que no se esperaba que estuviera ahí. Yo recomiendo siempre leeros las normas de los torneos. Seguramente cuando juguéis bastantes torneos y demás, acabéis jugando siempre torneos en la misma plataforma o en las mismas plataformas. Entonces, si os leéis las normas que tienen, eso os servirá para todas las veces que juguéis torneos ahí. Todas las normas de una misma plataforma de torneos suelen ser las mismas. Con que os las leáis una vez y las tengáis claras, servirá y os ayudará bastante. La otra cosa que hay que hacer antes de que comience el torneo es preparar vuestras barajas. Tenemos que ser conscientes de que antes de empezar a jugar contra cada rival vamos a tener que mandarle un pantallazo de nuestras barajas para que pueda comprobar que no tenemos más de una baraja de cada clase. Para que vea que no tenemos varias barajas diferentes de la misma clase y que podríamos usar una u otra dependiendo de la que vaya mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la colección y preparar nuestras barajas para ser screenshoteables. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente tenemos que entrar en la colección y lo que yo os recomiendo es borrar todas aquellas barajas que no vayáis a jugar. Dejar solamente las barajas que vayáis a jugar. En realidad, si el torneo es de estándar, como casi todos los torneos que se hacen, si no queréis borrar una baraja porque queréis dejarla para jugarla luego y demás, podéis simplemente cambiar la wild. No hace falta en realidad borrar la baraja, llega con que no esté seleccionable. Si el torneo es de wild y no queréis borrar la baraja, podéis simplemente entrar en él y quitarle una carta, dejarlo con 29 cartas. Si hacéis esto, la baraja no será seleccionable y entonces ya no será trampa que la tengáis ahí. Podéis dejarla ahí. Si la dejáis con 29 cartas, al no dejaros seleccionarla, no pasará nada porque esté ahí. Aún así, yo tengo que decir que lo que recomiendo es borrarlas. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo tengo varias barajas de druida. Por ejemplo, Jade Druid y Agro Druid. Y yo cojo, mando el pantallazo con mis barajas de torneo y el rival puede ver cómo tengo una baraja convertida a wild que se llama Agro Druid. Entonces, seguramente pueda pensar que la que voy a jugar es la otra, es Jade Druid. Así que yo recomiendo siempre borrarlas. Dejad solamente las cuatro o las cinco barajas, las que pida el torneo, que vayáis a jugar y borrad el resto. Porque además ahora, si ni siquiera tenéis por qué perderlas, aquellas barajas que no queráis perder, podéis simplemente copiar el código, dejarlo en un bloc de notas almacenado y volver a exportaros la baraja después. Ahora mismo es súper cómodo borrar y recuperar barajas de antes. La segunda cosa que hay que hacer es quitarle los nombres a las barajas para que el rival no sepa qué barajas son. Cuando le mandemos un pantallazo, el rival va a ver cómo se llaman nuestras barajas. Entonces no podemos poner Agro Druida o no podemos poner Razakus Priest, porque entonces tendría clarísimo qué barajas son. Hay que poner nombres que no sean significativos. Podemos poner números, podemos poner simplemente un punto. A mí me gusta personalmente poner el nombre del torneo. Pongo el nombre del torneo y un número en cada baraja, 1, 2, 3 y 4, o los que sean, y ya está. Con que no sea significativo, si podéis poner lo que queráis. Bien, pues entonces ya tenemos las normas leídas, ya tenemos las barajas listas para jugar, no tenemos otras barajas para no darle pistas al rival, y no tiene nombres significativos para no darle pistas al rival, así que ya podemos empezar a jugar el torneo. Los torneos casi siempre se rigen por una página web, que es la que te indica contra qué rival vas a jugar, es la que te indica dónde meter las clases, dónde elegir tu ban y dónde meter el resultado. Yo, para este vídeo de ejemplo, he utilizado mi propia web, una web en la que hacía torneos antes, pero son todas muy similares, ¿vale? Todas tienen una interfaz muy parecida, donde te pone el battle tag de tu rival, donde te pone para que puedas meter las clases, para que puedas seleccionar ban y para que puedas meter resultado. Si la página del torneo no tiene para poder meter clases y para poder seleccionar el ban, hará falta utilizar una herramienta externa. La más utilizada es una página que se llama Deck Select, pero la verdad es que todo esto es bastante similar. Da igual cómo sea la interfaz, al final todas van a tener lo mismo. Todas te van a indicar quién es tu rival, el battle tag para que lo puedas añadir, todas van a tener para meter tus clases, para seleccionar el ban del rival y para tener resultado. Eso es lo fundamental que habrá en todas las plataformas de torneos a las que podáis ir. La primera cosa importante que tenéis que tener en cuenta cuando os asignan un rival es que lo primero que debéis hacer es agregarlo como amigo y retarlo y entrar a esa pantalla de selección de baraja y hacer todo el resto de trámites desde ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros enviáramos nuestras clases y seleccionáramos el ban y el rival pudiera ver qué clases tenemos y qué le hemos baneado, sería muy ventajoso para él entrar en la colección y cambiar cartas, entrar en la colección y cambiar barajas. Entonces, para que el rival no pueda hacer esto, para asegurarnos de que el rival solamente tiene sus barajas elegidas para jugar y qué ha elegido, qué barajas y qué cartas meter en cada baraja antes de saber qué iba a jugar contra nosotros, qué iba a jugar contra nuestras clases, pues para evitar todo eso es muy importante que hagamos todos los trámites desde dentro del desafío en el juego para asegurarnos que el rival no puede ir ya a su colección antes de jugar. Entonces lo agregamos, entramos en el desafío y qué hacer ahora, pues antes de nada vamos a la plataforma que sea o a la herramienta externa de Xelect, ponemos nuestras clases, cuando el rival también ponga las suyas nos aparecerán para que banemos una, seleccionamos nuestro ban y cuando él también banee, veremos lo que nos ha baneado él. Entonces ya tendremos esta imagen de qué clases tenemos que jugar, qué clases la baneada, qué clases tiene que jugar el rival, qué clase le hemos baneado. Una vez hecho esto, es el momento de sacar el pantallazo, subirlo para pasárselo al rival y que vea pues que no tenemos más de una baraja de cada clase, etc. ¿Cómo se saca este pantallazo? Pues este pantallazo hay que sacarlo con la lista de amigos abierta para que se vea que somos nosotros, para que se vea bien nuestro Battletag. Se tienen que ver las clases que se pueden seleccionar y yo recomiendo también abrir la conversación con nuestro rival para que él pueda ver que esto se está haciendo en el desafío contra él. para que él pueda ver pues si tenemos una ventana de chat abierta con él que estamos ahí. Es muy importante también que se vea la hora. Entonces con todas esas cosas el rival puede ver que este pantallazo lo hemos sacado desde dentro de este desafío en el que estamos contra él y que no le estamos haciendo ningún tipo de trampa. Entonces una vez seleccionados nuestras clases, seleccionado nuestro BAN, ya subimos el pantallazo. Es muy importante no subir y pasarle el pantallazo antes de seleccionar las clases y seleccionar el BAN porque si no el rival vería nuestras clases antes de poner las suyas y eso también es una ventaja una ventaja que no le queremos dar a nuestro rival. Cuando el rival nos pase su pantallazo es hora de revisarlo. todo aquello que hemos tenido en cuenta para sacar el nuestro ahora tenemos que revisarlo en el pantallazo del rival para ver que no nos está haciendo trampas. Tenemos que mirar que tiene solamente una baraja de las clases que ha seleccionado. Tenemos que mirar bien la hora para asegurarnos que no nos está mandando un pantallazo de otro momento del día, uno de antes de que empezara el torneo que es un pantallazo de esa hora a la que vamos a jugar. Tenemos que mirar que tenga la lista de amigos abierta para ver que se trata de él, que ese pantallazo lo ha hecho él y ya si tiene nuestra conversación de chat igual que hemos hecho nosotros pues mejor con todo eso nos quedaría completamente claro que es un pantallazo legal y que el rival no nos va a hacer trampas. Si alguna cosa del pantallazo nos gusta si tenéis la más mínima sospecha de que el rival puede estar haciendo algo que no es normal no tengáis miedo a pedirle otro pantallazo ¿vale? Eso es algo pues de lo más normal si veis que el pantallazo le falta algo o que o que algo no se ve bien o que os falta información que deberíais tener para estar seguros de que no os van a hacer trampas pedid otro pantallazo no os cortéis. Una vez hecho todo esto se puede empezar a jugar. Recordad no cometer errores a la hora de elegir qué clase jugar recordad siempre qué baraja os ha baneado el rival y recordad también cómo es el sistema del torneo esto lo puedo comentar ahora básicamente los torneos tienen dos tipos de sistemas que son pues los más utilizados el más utilizado se llama formato conquest y el segundo más utilizado se llama last hero standing que es LHS entonces el formato conquest cómo va el formato conquest va de que para ganarle a cada rival tenemos que ganar una partida con cada una de las clases que no nos ha baneado eso significa que si ganamos una partida no podemos utilizar más la clase con la que hemos ganado porque tenemos que ganar con las tres que no nos ha baneado y si perdemos podemos elegir o esa misma clase u otra diferente que ni esté baneada ni hayamos ganado con ella ya entonces eso sería el formato conquest el formato last hero standing es que se nos banea una clase y elegimos con cuál jugar de las otras cuando perdemos con una baraja en last hero standing esa baraja queda eliminada no podemos volver a jugar con ella en ese enfrentamiento el objetivo lo que hay que hacer para ganar en last hero standing es eliminar todas las barajas del rival si ganamos una partida en formato last hero standing es obligatorio que sigamos con la misma de hecho a mí el last hero standing me gusta menos porque es el formato que favorece que con una baraja super fuerte si no ha sido baneada se pueda ganar todo el emparejamiento se ven varias veces que hay gente que en las hero standing se marca un 3-0 jugando solamente una baraja y eso no me gusta mucho a mí me gusta que la baraja decisiva sea pues la más débil que tengamos como ocurre en conquista es el momento de elegir una clase y jugar elegirla con cuidado equivocarse eligiendo clase es algo que puede ser muy relevante en el enfrentamiento de un torneo si además elegís una clase que no podéis elegir pues porque ya habéis ganado con ella y es formato conquest porque ya os la han eliminado y es formato las hero standing o porque está baneada eso es una falta super grave os puede acarrear una sanción que dependiendo del torneo ellos ponen en sus normas que sanción poner ante este hecho así que tened mucho cuidado a la hora de piquear clase no os vayáis a confundir durante la partida intenta concentrarte en ella siempre pero mientras juegas hay dos cosas que tienes que tener en cuenta una es no aceptes solicitudes de amistad de gente que no conozcas porque podrían ser pues amigos de tu rival que lo que pretenden es expectarte para dar la información y si haces stream pon delay porque si no pones delay si emites el torneo completamente en directo el rival podría simplemente entrar y mirar pues lo que tienes en la mano entonces vamos jugando la partida hasta que uno de los dos gana cuando la partida se termina hay algo muy importante que tenemos que hacer esto es algo fundamental que si no lo hacéis os va a traer muchísimos problemas en los torneos y es que cuando acabe cada partida tenemos que sacar un pantallazo para tenerlo guardado un pantallazo donde se vea bien el nombre de los dos jugadores la hora del pantallazo y quien ha ganado por ejemplo siempre tengo ya el reflejo de cuando acaba una partida cuando uno de los dos héroes está explotando saca el pantallazo ahí no tenéis que estar tan pendientes vale si lo sacáis en esta pantalla donde pone si habéis ganado o habéis perdido es suficiente con que se vea el nombre de los dos jugadores y quien ha ganado y la hora con eso es suficiente ¿por qué es tan importante sacar estos pantallazos? pues porque en caso de disputa en caso de que un jugador diga que ha ganado él y el otro también diga que ha ganado él estos pantallazos son la única prueba de lo que ha pasado es lo que el administrador os va a pedir si uno tiene pantallazos y el otro no automáticamente el administrador le va a dar la razón al que aporte pruebas gráficas al que aporte estos pantallazos entonces estos pantallazos son súper importantes una vez tenemos el pantallazo de la partida es hora de elegir nuestra clase para la siguiente recordad elegirla con cuidado no vayáis a elegir ninguna clase que no podáis jugar yo en este punto recomiendo mucho tener pues un bloc de notas o una libreta donde vayáis apuntando qué ha pasado en cada partida del enfrentamiento puede parecer una tontería apuntar estas cosas pues decir joder pues claro son tres partidas claro que me voy a acordar pero no es tan sencillo hay torneos que son muy largos hay torneos que tienen muchas rondas y seguramente vayáis a jugar varias veces contra gente que lleva barajas pues iguales o muy similares y no es tan fácil cuando hay tantas rondas acordarse de lo que ha pasado en cada partida le pasa a mucha gente que cuando lleva tantas rondas de torneo en el mismo día pues confunde lo que ha pasado en este enfrentamiento con lo que ha pasado en el enfrentamiento anterior y es muy fácil entonces equivocarse y elegir una clase que no puedes elegir los que llevéis tiempo viendo mis vídeos desde antes de que hiciera vídeos para el dojo recordaréis el vídeo en el que jugaba el clasificatorio para la SL yo en ese torneo conseguí pasar todas las rondas del primer día y al principio se me veía súper normal y con con muchísima energía y al final del día llegué reventado jugué la última ronda de ese día que yo no sé tuve bastante suerte para ganar pero yo realmente creo que es imposible que jugara bien porque estaba tan cansado estaba tan agotado mentalmente que yo creo que no pude jugar no pude jugar bien no pude jugar todo lo bien que yo puedo entonces para esos casos es muy importante tener siempre anotado qué está pasando en este emparejamiento para no equivocarnos entonces una vez vamos anotando vamos teniendo los pantalezos de las partidas pues simplemente seguimos jugando hay plataformas en las que os piden que vayáis poniendo en cada partida quién ha ganado hay otras que no que os dejan poner pues todo el resultado al final dependiendo de cómo sea la plataforma o dependiendo de lo que pongan las normas del torneo tendréis que hacer una cosa y otra lo que sí está claro es que el resto de partidas también tenéis que sacar un pantallazo cuando termine la partida y cuando termine todo el emparejamiento pues tendréis que poner el resultado final quiero daros algunos consejos para terminar el vídeo así en general de cosas que la gente suele hacer bastante y que yo creo que no están muy bien la primera es sobre comentar la partida con el rival hay muchas veces pues que estamos muy a punto de ganar una partida clave pero que hemos tenido muy mala suerte que a pesar de habernos quedado tan cerca no hemos podido ganar esa partida tan clave y hemos perdido no tiene mucho sentido acabar la partida y decirle a nuestro rival cosas como que cerca ha estado llego a robar esta carta que se me ha quedado en las últimas cinco cartas y te hubiera ganado no aporta nada eso no le vais a parecer mejores jugadores a vuestro rival por decirle eso el rival seguramente ya esté pensando a ver con quién le va a tocar en la siguiente ronda si os ha ganado así que no eso no aporta nada no viene a nada simplemente yo creo que lo que hay que hacer es ser correcto y nada más el último consejo que quiero daros es así más psicológico muchas veces nos pasa que pues tenemos una cagada en una partida o que algo en una partida nos sale mal y eso nos afecta en las siguientes eso no puede ser tenemos que intentar que cada partida sea esa partida y lo que ha pasado pues ya está no darle más vueltas porque al fin y al cabo a los torneos se va a jugar no a aprender este es un consejo muy bueno que que en su día dijo Thorstein que no sé qué será de él seguramente estará retirada ya ya hace tiempo que no lo veo jugando ni nada y esto es algo muy importante cuando yo cuando juego en Ranked analizo mucho mis jugadas yo soy mucho de cuando no estoy seguro de que en un turno haya hecho la jugada correcta pues me voy a revisarlo o siguiendo en los siguientes turnos de la partida pienso pues si en este turno hubiera hecho esta otra cosa ahora me iría mejor eso en un torneo no se puede hacer no en los torneos hay que intentar jugar perfectamente no podemos estar tiempo analizando por qué han pasado las cosas para decidir lo que tenemos que hacer cada turno tenemos que analizar qué ha pasado y no por qué eso ya habrá tiempo de analizarlo después cuando estamos en un torneo lo importante es jugar lo importante es que consigamos ganar si tenemos la oportunidad de hacerlo y que juguemos pues a nuestro mejor nivel si nos pasamos el tiempo analizando qué ha pasado en los turnos anteriores o qué consecuencias tiene una mala decisión nuestra ahora eso solamente sirve para que no juguemos a nuestro mejor nivel solamente sirve para quitarnos probabilidades de ganar yo os recomiendo eso que en cada partida estéis 100% concentrados en esa partida no os preocupéis ni lo que ha pasado en las otras ni por qué ha pasado lo que ha pasado en los turnos anteriores intentad concentraros y jugar a vuestro mejor nivel pues hasta aquí este vídeo sobre cómo jugar paintings de torneo espero que se ayude a todos aquellos que queréis jugar vuestros primeros torneos y que andáis pues un poco perdidos sobre cómo tenéis que hacer las cosas y demás y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!